chicos ya estoy aquí y hacer un vídeo que voy a cenar voy a cenar una ensaladita a ver si se ve pepino tomate y dos latatún y aquí estoy viendo pareja la puja aquí tenemos la bola los world spain españa también mi libro los mundo perdido mi camiseta que me está un poco pequeña la estrenada hoy para vosotros super quique super quique bros en directo mi jurás y park no sé si se ve la bola mundo forever y allí estoy viendo c6 qué bueno es esta serie 36 las vegas bueno vamos a dejar la voz porque aquí tenemos unas cosas para vosotros antes de la ensaladita venga vamos a otros chicos y ya estoy aquí y que poster gate bueno chicos estoy aquí con unas canta canciones aquí hay una esta es muy buena venga vamos por un trozo chicos la camiseta está pequeña la 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 mi bañado forever mañana voy a la piscina mañana sí marina la camiseta�zee y del conjunto ambrant en esta una miles los chicos así me veis ¡Venga! ¡Vamos vosotros! ¡Venga! ¡Super! ¡Super Mario Quique! ¡Venga chicos! ¡Buenísimo! ¡Venga! ¿Qué os parece? Everybody Jam ¡Qué arte! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga chicos! Yo voy a poner y tengo unas canciones No me hace nada Me aburro un poco, echo de menos a mi amici ¡Vamos! ¡Venga chicos! Estoy en directo No se aguanta mucho, pero bueno Vamos con un trozo Aquí tenemos una canción que es muy buena Siempre Un temazo Chicos ¿Qué calor hace, no? ¡Uh! Vamos a ir a poco Entonces, Jura sin par No me vas a querer Tengo que amar Me vas a perecer Yo te voy a la pinta Siempre Valverde, siempre Mirad que ensalada ¿Qué os parece? Viene mi cumple Iré a... A donde conocí a Valverde A ver ese lugar Un lugar especial para mí Siempre Siempre ¿Qué os parece? Esta pequeña la camiseta Pero... Una calamidad Porque la vida son dos días Cuatro llueve En fin Siempre Por vosotros Siempre ¿Qué os parece? La camiseta Tipazo Con este bañado de mañana Voy a hacer Sensación de vivir la piscina Corriendo por ti Y mañana volar Por tu cuerpo subir Para luego bajar Siempre Valverde, siempre Siempre Venga, yo voy a poner La última canción que os he preparado Aquí que veo oscura Este buenísimo este tema Venga Un día más Let me stay, chicos Un día más Déjame estar Déjame quedar Un día más Chicos Antes de cenar Ensalada Pertutti De Mondo Del Guardián Y del Faro La ensalada buena Vaya por vosotros La camiseta Súper Kike Bros Total Jurassic Park Jurassic Park Venga, vamos vosotros Venga, hacedme con los bailos For forever Dejadme quedar Un día más Let me stay Un día más Con vosotros ¡Uh! Chicos Me he agotado Te vas a chupar Voy a cenar ¿Qué os parece? Que no es mi talla Pero bueno Lo he hecho por vosotros Mis friends Te he agotado Venga Venga Vamos a adelantarlo Let me stay Y ahora Lanzarada Let me stay Un día más Let me stay Let me stay Venga chicos Un saludo Me voy a cenar la ensalada Let me stay 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 Let me stay